Muy buenas tardes a todas, a todos, compañeras y compañeros senadores. En primer lugar, nuevamente saludar a mujeres en plural que están hoy presentes aquí, pero que han estado presentes durante todo este proceso de muchos, muchos años que ustedes le han dedicado a la búsqueda de la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Bienvenidas al Senado de la República. Saludar, por supuesto, a varias mujeres destacadas del ámbito público, a quien representan a las mujeres en el país, a consejeras, a diversas mujeres que hoy se dan cita en este día que, sin lugar a dudas, es histórico. Tenemos que recordar el 57, el 47, 1947, 1953. Tenemos que recordar, como decía Kenia, 2006, 2004, 2014, cuando se hizo la reforma para que en el Congreso Federal y después se dio en los congresos locales hubiera paridad. Hoy en este Congreso hay muchísimas mujeres gracias a esa reforma del 2014, lograda también por ustedes. Gracias. El camino no ha sido fácil, hoy por eso quiero felicitar sí a las mujeres de México, pero felicitar a los hombres que hoy sí hemos acompañado a las mujeres, hoy sí hemos estado del lado de las mujeres. Hoy algunos, y lo digo con mucha humildad, nos hemos declarado feministas buscando la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres. Pero el camino sigue y tiene que seguir siendo una lucha de mujeres y hombres, tienen que estar juntos ambos para poder lograr mayores avances. Hay que seguir adelante, porque si avanzamos en la igualdad de derechos vamos a erradicar uno de los temas más importantes que tenemos como país, como problema, que es la violencia de género. Por eso tenemos que trabajar más. Si queremos equidad tenemos también que hablar de cuidar los derechos de las mujeres en el hogar, en la escuela, en la calle, en el centro de trabajo. Tenemos que hacer aún más por las mujeres en este país. Tenemos que ir más allá de lo que hoy logramos, que es en el ámbito federal, en el ámbito local y en el ámbito municipal, paridad en las posiciones de la administración pública. Es un gran logro, un logro histórico, un logro que se soñó hace muchos años y que hoy se está volviendo realidad. Por eso es que les invito a que pongamos el ejemplo en el Senado de la República, a que no dejemos de trabajar en los muchos puntos que todavía nos quedan en la agenda pendiente de paridad. Ya fueron señalados por el senador Monreal, por el senador Curi, sé que habrá de señalarlo el senador Dante. Y en mi grupo parlamentario hicimos 12 reservas, porque creemos que hay puntos todavía que se tiene que discutir y avanzar, pero efectivamente tampoco se pudo tener consenso. Y no por estas reservas vamos a echar atrás una de gran trascendencia como la que hemos votado ya aquí en el Senado de la República. Por eso es que del grupo parlamentario del PRI, señor presidente, hacemos a un lado las reservas, las 12 reservas, las retiramos para que hoy todos podamos festejar paridad, paridad en todo nuestro país, paridad en México. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.